La nueva bicicleta que vamos a manejar aquí en el canal. Acaban de llegar, tengo la masita. La primera impresión. ¡Ugo el ride! ¡Qué bien! Gente del canal, ¿qué tal? Al fin llegó el video que habíamos estado esperando por un largo tiempo atrás. Les voy a presentar la nueva bicicleta que vamos a manejar aquí en el canal. La nueva nave, la nueva monstruosidad. Y les presento la nueva Jaro. Es la primera bicicleta doble suspensión que tenemos en nuestras manos. Y para que me puedan entender todo lo que les voy a decir, les voy a contar un poquito. Y vamos a ver unas tonitas de cómo fue su ensamblada y lo que es. Así que acompáñenme. A ver gente, el primer paso el cual procedí a hacer es una limpieza total de este cuadro. Una buena grasa. Un poco de creatividad. Y esto quedará para otra vida aquí. Les cuento, es un Jaro Shift R7. Un RockShock con bloqueo es el modelo Monarch RL. Un sistema de eje boost de 142 milímetros de largo por 12 de ancho. Transformar y pasar de la Talon una bicicleta rígida. La cual andó con nosotros mucho tiempo. Vamos a checar qué tal es pasarse de una bicicleta rígida a una doble suspensión. En el canal esto no quiere decir que vamos a dejar las bicicletas rígidas de lado. Solo llega un nuevo segmento y una nueva integrante aquí. Acabamos de colocar la suspensión. Pasa nuestro manubrio pro. A ver, la verdad aquí con el dropper de la medida de 31.6 del cuadro a los 30.9. Logré ajustarlo. Pero creo que tengo que inventar algún espaciador ahí. Tenemos aquí un dato interesante. La verdad este cuadro ya cuenta con nableado interno por aquí y la entrada por acá. Pasarlo por ahí dentro no sé cómo lo voy a hacer. Es el momento de colocar mis bielitas. Damos unos golpecitos y tenemos ya puesta nuestras bielas de transmisión. Esta bicicleta se empieza a ver fenomenal la verdad. Tengo ya pasado mi shifter y gatillo de dropper. Y les cuento los componentes que pedí. Acaban de llegar. Tengo la masita. Es una de hora XT. Funda para el nuevo cable de cambios. Un cable de cambios. Espaciadores de suspensión. Con el cierre del disco es el Terlock. Tenemos afana esta ruedita. Algo interesante de la nueva masa a la anterior que usábamos. Este es mucho más pesado que esta. He avanzado bastantísimo en este día 2. Tenemos ya la masa totalmente centrada con el aro. También avanzamos ya con el dropper. Esto les cuento. Tuve que hacer un adaptador de una latita. Me falta ya solo colocar la llanta y un tubo de aire por el momento. Parte en la que estoy ahorita es en el cableado interno. Todos estos cables sin duda aquí se ven horribles, feos. El cableado interno sin duda para muchos debe ser una tortura. Utilicé un alambrecito de cobre. Al cual le até un pedacito de tornillo. No se lo logré. Más un imán de neodimio. Lo fui guiando, guiando. Y al final lo saqué con otro pedacito de alambre. En pocas palabras lo pesqué. Y la verdad lo logré. Esta es la primera funda del cableado interno. Sale acá. Nuevamente entra por este huequito de aquí. Y sale nuevamente acá. Tenemos la transmisión ya 100% activa. Con su cableado interno. El cual entra por aquí. Y vuelve a salir por el lado de acá. En breve resumen. Es un Haro Ship R7 140mm de recorrido. En su show contamos con un RockShock Monarch RL. Con bloqueo para poder pedalear. Y abierto todo. Un sistema de basculantes Progressive Leverage Ratio. Sistema progresivo en español. Una nueva medida de dropper. Como ya vimos nos adaptamos con lo que teníamos. Y también atrás el eje bus. Que no puede pasar por alto. Sin olvidar que es un 27.5. En el cual hemos rodado ya por mucho tiempo. Una medida de ruedas que en realidad me encanta. Y después de mucho bla bla bla. Llega el momento de darnos la primera prueba. El primer sabor de boca que nos va a dar esto. Así que nos vamos a dirigir hacia allá. Estamos con los panas del clan. Ya saben. Iron Hands. Nos falta una bicicleta aquí. El que nos faltaba. MTB EcoRC. El último de... ¡Jajaja! ¿Cómo va Jorge? Vamos a ver la primera impresión. El primer sabor de boca que nos vamos a llevar con la nueva. Claro. Un lugar perfecto la verdad. Para testear las cosas. Me encanta. Y obtener una conclusión al respecto de esto. Un senderito azul. Conejo sabio. Se siente más seguro en esta clase de partes. ¡Ah, ya no! Esa es la segunda bajadita. Estamos por Lobo Tattoo. ¡Qué bien! Se siente otro nivel y otra confianza. ¡I can't freak this! ¡Tronco! ¡Ah! ¡Casi me saca! ¡Pedalea! 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 ¡Ah! ¡Bueno del cuaro! ¡Drop! ¡Bien, Mati! ¡Bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Para! Momento de un poquito de relax. Primeras impresiones para Bipark. Lo que es senderos agresivos, curvas cerradas, traqueteo y traqueteo de ta, 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 ta. ¡Genial! Sin duda es otro nivel, otra confianza. Se siente bien, anda bien. El RockShox Monarch RL, ¿cuál les decía? Si no me equivoco. Se siente bien. Aunque en realidad aún hay un pequeño traqueteo. Es la primera vez que uso una bicicleta a doble suspensión. Se veremos en estas próximas semanas una colaboración brutal con el Equipo Tigres para darles a conocer. Doble suspensión con el shock bloqueado se comparará con una rígida. Se me acaba de romper la cadena, gente. ¡Guá! ¡Cuál fue el rayo de tabla! ¡Qué bien! ¡Cuál fue el rayo de tabla! Ha sido un hermoso día, hemos obtenido un montón de información sobre esa bicicleta Un eslabón roto no le hace daño a nadie, pero ha sido un día de locos la verdad Así que vámonos Y hemos regresado a casita después de esa salida tan genial en el bike park Sin duda la primera impresión que te da esta bicicleta, doble suspensión ya para enduro y trail Es una bestia en el cerro Este paso que hemos dado aquí en el canal nos abre un millón de puertas a nuevos temas Nuevas cosas por hacer y nuevos experimentos con las bicicletas Espero les haya gustado este video y como siempre les digo Gente apoyenme con un buen like, un suscríbanse que de seguro está por aquí Y sin nada más que decirles, a la siguiente nos vemos ¡Arre! 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 ¡Aro, aro, aro!